¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! 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 Lo siento. ¡Arranca, joder! ¡Es mi turno, cabrón! ¡Mierda! ¡Es mi turno! ¡Mierda! ¡Mierda! Tranquila, te tengo ¿Quién eres? ¿Qué haces? Soy Carlos y te estoy rescatando Vamos, me llevaré a un lugar seguro Creo que estamos a salvo Eso espero Aquí traemos a los supervivientes ¿Aquí? ¿Dónde? Hemos convertido en refugio unos vagones del metro ¿Es seguro? Estoy bien Espacio personal, vale, lo entiendo Vamos No me jodas ¿Quién es el listo que ha cerrado esto? Habrá que dar un rodeo ¿Qué sabes de ese monstruo? Nada, nunca he visto algo así Pero no es un zombi No parará hasta conseguir lo que quiere ¿Te gusta eso en un hombre? Para nada, es todo tuyo Te prometo que estás en buenas manos Soy del equipo de prevención de desastres biológicos de Umbrella El VCS ¿Lo dices en serio? ¿O sea, me tomas el pelo? ¿Vosotros habéis provocado esto? Alto, alto ¿De qué estás hablando? Estamos para ayudar a la gente ¿Qué tiene de malo a Umbrella? ¿Qué tiene de malo a Umbrella? Madre mía Tu compañía es responsable de haber infectado a todo el mundo Oye No tengo ni la menor idea de eso Aunque no me creas Yo voy al refugio ¿Vienes o no? Vamos Es por aquí Capitán Esta señorita necesita ayuda Carlos ¿No se te ha ocurrido preguntarle el nombre a esta señorita? Es un operativo de élite del Servicio de Rescate y Tácticas Especiales Su nombre es... Algo Valentine Es Jill Encantado Jill Soy el líder del Escuadrón VCS Mijail Victor Mi equipo fue enviado aquí para rescatar a los civiles Genial ¿Qué tal os va con eso? La ciudad es inaccesible Está aislada La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos Ah, perdón No muertos Mi escuadrón ha sufrido muchas pérdidas Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer Puedes darles las gracias a tus jefes Sí Bueno Estamos haciendo todo lo posible Si pudiéramos poner en marcha este tren Podríamos evacuar a unos cuantos Pero necesitamos ayuda Mis hombres no pueden con todo Vale Lo haré Pero lo hago por ellos No por vosotros Tranquila Todos queremos lo mismo Gracias, Jill Bien, Super Polly Toma Con esto estaremos en contacto Sé lo que es una rana Lo primero es lo primero Tenemos que equiparte bien Ve a la superficie Habrá provisiones Vale Mierda, Capitán Le quitaron un buen cacho Nada que vaya a echar de menos Jill Soy yo otra vez ¿Ya estás fuera? Estoy en ello ¿Cuál es el plan? El viejo tanque me ha hecho limpiar los raíces ¿Puedes reactivar la infraestructura del metro? ¿Y cómo hago eso? Lo primero es restaurar la corriente Te guiaré a la subestación Cuando estés en la calle principal Recibido No tardaré ¿Puedes No feminismos ¡Suscríbete al canal! Más supervivientes. Tenemos que mover ese tren. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!